¿El qué? ¿Cómo te llamamos? Ah, y el quinto es una rifa. 500 pesos, 6 millones de cachitos. ¡Pero mayor! ¡Pero mayor! La Lotería Nacional. A ver, lo explico. Estamos hablando de opciones. Yo soy transmitiendo información, la gente va a decidir qué es lo mejor o qué resulta. Claro que si hoy el comparador que da 125 dice, bueno, doy 230, vámonos, o que responde el gobierno de Estados Unidos, es lo que tengamos más pronto como opción. En el caso de la Lotería serían 6 millones de números, cachitos, para que se entienda, 500 pesos, son 3 mil millones. Entonces, en un avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2 mil 500, pero se le daría que ganara el avión. Ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año. También nos tendrían que ayudar a vender empresarios que nos ayuden. Si quieren, por ejemplo, comprar para sus trabajadores y la gente que quieran. Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, que aun cuando alguien te saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara. En la norma le tendríamos que poner que si lo vende, que cuando menos sea a precio de valor. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por el mismo, pero es que estamos hablando de un avión. Si lo va a rentar, tiene que tener una empresa, tiene que ser un ministro, ciertas cosas que tendrían que hacer.